En una calle de esta desolada y maldita ciudad Busco tu cuerpo entre toda la gente pero vos no estás Hace ya tiempo me dejaste acá En una calle de esta triste ciudad Y cuando siento que gritan tu nombre miro para atrás Pero no encuentro nada que me saque de esta realidad Entonces sigo caminando igual En una calle de esta triste ciudad A este centro a descansar un rato en algún lugar Y mientras tomo una buena cerveza y una chica ya Que me propone una oportunidad De sexo pago y algo de fuma Música En una calle de esta desolada y maldita ciudad Busco tu cuerpo entre toda la gente pero vos no estás Hace ya tiempo que te espero acá En una calle de esta triste ciudad En una calle de esta sucia ciudad En una calle de esta puta ciudad En una calle de esta triste ciudad En una calle de esta triste ciudad